Rachel Carson, bióloga marina y conservacionista. Fue una de las científicas que más influyeron en la conciencia ciudadana sobre la necesidad de proteger nuestro planeta. Comenzó su carrera como limnóloga y luego se dedicó a tiempo completo a su actividad como escritora naturalista. Muy recomendable leer su libro Primavera silenciosa, de 1962, donde abordaba el tema de los pesticidas. Después de este impacto, el DDT y otras sustancias fueron prohibidas. Ella contribuyó a la puesta en marcha de la moderna conciencia ambiental. Primavera silenciosa, bióloga marina y conservacionista. Primavera silenciosa, bióloga marina y conservacionista.